La Jota 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 Música La que están en el raval, se daré la despedida La que están en el raval, se patra en el pez de piedra Y lo vuelven a matar, y lo vuelven a matar Se daré la despedida Música Música Y dile que no entro a verla Y anda y reza ya la Virgen Y dile que no entro a verla Que me da vergüenza Y dile que te quiero más que a ella Que te quiero más que a ella Y anda y reza ya la Virgen Música Y dices que es por variar Y ahora te tiene de rubia Y dices que es por variar Y es que tienes muchos años Y los que disimular 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 Cuando se muera este maño, le pondrán a este retulo. Aquí ya se me dio hambre, aquí ya se me dio burro. Aquí ya se me dio burro, cuando se muera este maño. Aquí ya se me dio burro. Tres horas le rinde el sueño al león con ser león. Tres horas le rinde el sueño y yo persónica humana. De pensar en ti no duermo, de pensar en ti no duermo. Tres horas le rinde el sueño al león. 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 Música Música ¡Ah, que jodita, que jodita! ¡Fue bueno! 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 Gracias por ver el video. Y la muerte me la arrebató. Tuvi amores con una apagada. Y la muerte me la arrebató. Que me importa que ella se muriera. Y en mi pecho grabada quedó. Y en mi pecho grabada quedó. Tuvi amores con una apagada. Tuvi amores con una apagada. Y orgullosa pues estar. Y orgullosa pues estar. Tus hijos dieron su sangre. Por defender el final. Por defender el final. Y orgullosa pues estar. 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 Tienes.